Mi familia, y hoy fue la despedida del encargado de la embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, el señor Robert Thomas, un hombre que demostró competencia, diplomacia y mucha capacidad de trabajo en sus funciones. Se va a una nueva posición en el Departamento de Estado aquí en Washington, luego de casi tres años de labor en la República Dominicana, que todavía no tiene embajador oficial cuando ya Biden entra prácticamente a su tercer año de mandato. Bueno, señor Biden, nombre un embajador en la República Dominicana, que ya eso ha caído como en el olvido. Eso es importante. Bueno, pero lo importante en este momento es lo que dijo Robert Thomas en el acto de despedida. Él exhortó a los dominicanos a continuar impulsando con vigor medidas anticorrupción. Y dijo que, aunque apoya los esfuerzos que ha hecho el gobierno de Luis Abinader, es necesario impulsar más medidas anticorrupción porque las actuales pueden revertirse. Fue un discurso llamando a la población a exigir más contundencia en las acusaciones contra los corruptos y a echar del poder a los políticos corruptos. Ese fue su discurso, basado en una exposición sustentando por qué hace tanto daño la corrupción a los países. Para que no se pierdan avances cruciales, dice Robert Thomas. Y alertando que estos pueden ser actualmente hechos reversibles y frágiles si no se le da mayor vigor. Independientemente de quien esté en el poder, dice Robert Thomas. Hay que movilizar la transparencia, la buena gobernanza. No pueden depender únicamente de tener a las personas adecuadas al mando ahora, sino contar con instituciones sólidas y democráticas que perduren con independencia de quien esté en el poder. Esto es lo que produce el buen gobierno, el cambio duradero, indicó Thomas, quien afirmó que el presidente norteamericano, Joe Biden, ha colocado el combate a la corrupción en el centro de la política exterior del gobierno americano. Celebró la seriedad con que el presidente Luis Abinader ha abordado la corrupción en su mandato. Y ante la exigencia del pueblo para que se combata la corrupción, sus líderes han respondido a aprobando leyes como la de extinción del dominio de propiedad de bienes malhabidos, dijo Thomas. Pero subrayó algo que quiero que ustedes escuchen con atención. La corrupción es un proceso inverso al desarrollo. Socava la democracia, ahoga la innovación y silencia las opiniones divergentes, sino que también frena el crecimiento económico, erosiona el clima empresarial y roba oportunidades a los más vulnerables. Es decir, este hombre ha puesto esta temática como la prioridad de la democracia dominicana y mostró resultados de hechos como la ley de extensión, de dominio que se elaboró en combinación con la embajada de Estados Unidos, porque son temas de cobertura internacional. Entonces, como ustedes ven, deja una gran lección la partida de Robert Thomas de la embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Pero como decimos esto, decimos lo otro. También fue controversial por las presiones a la República Dominicana con el tema de las Naciones Unidas y la esclavitud y el color de la piel y la persecución de dominicanos por su color y el cierre de las operaciones del Central Romana por su utilización de mano de obra esclava en el procesamiento de la caña, como se dijo en su momento. Este es un tema de Estado que lo ha estado manejando este programa y las Naciones Unidas detrás, empujando para que República Dominicana impulse la construcción de campos de refugiados haitianos en la República Dominicana. Ya hemos hablado ampliamente sobre esto, pero ese es el punto neurálgico de la gestión de Robert Thomas en la República Dominicana, que es un caballero, que es un diplomático, pero que ahí encontró el rechazo de toda la nación de frente a este intento de forzarla, arrodillarla para que acepte estos campamentos. De todas maneras, despedimos con un saludo cordial a Robert Thomas y le deseamos éxitos en sus nuevas funciones. Y por demás, exigimos que la administración Biden entienda que las relaciones diplomáticas sin un embajador no son las mejores relaciones ni muestran el mejor respeto a la hermandad diplomática que debe existir entre dos países aliados y amigos. Uno con tres millones de residentes y ciudadanos aquí y el otro con millones que visitan la República Dominicana como turistas allá. Nombre ese embajador, señor presidente, que es importante para la democracia y para las buenas relaciones de Estado entre ambos países. Buenas noches. Hay más entre líderes. Hola, amigos y amigas. Ahora que mi tiempo en la República Dominicana llega a su fin, me gustaría compartir con ustedes que el tiempo que he pasado aquí ha sido muy especial para mí, tanto en lo personal como en lo profesional. Me llevaré muchos recuerdos maravillosos de mis tres años aquí, recuerdos de mis muchos viajes a través de este país increíblemente hermoso, y de conocer a dominicanos de todas las edades y de todos los ámbitos de la vida que conforman el corazón de nuestra próspera asociación. Recuerdos de conocer a las innumerables personas que se han beneficiado de la asistencia médica que brindó los Estados Unidos y de los miles de dominicanos quienes justo el año pasado recibieron servicios de salud gratuitos durante la visita del buque Hospital Comfort. En los últimos 20 años, hemos invertido más de 300 millones de dólares en el sector de salud dominicana, ayudando a médicos y enfermeras dominicanos a responder a enfermedades como el cólera, el zika, el dengue, el VIH y el COVID-19. Recuerdos de apoyar al presidente Abinader y a una amplia gama de líderes dominicanos en sus esfuerzos por fortalecer sus instituciones democráticas, lo que resultó en la aprobación del histórico Proyecto de Ley de Extinción de Dominio. Este es un importante paso adelante para garantizar que la corrupción no solo sea menos probable ahora, sino también en el futuro. Recuerdos de ver los sorprendentes resultados de los más de 2.2 mil millones de dólares en asistencia total que los Estados Unidos ha invertido en nuestra asociación con la República Dominicana durante los últimos 60 años. Juntos, hemos promovido el espíritu empresarial, impulsado la infraestructura, asistido a jóvenes en riesgo y mejorado la educación. Todos los esfuerzos que destacan nuestro compromiso continuo con el futuro brillante de la República Dominicana. Recuerdos de las miles de personas que acceden a la embajada todos los días para entrevistas de visa y sabiendo que se están reuniendo con su familia en los Estados Unidos. Procesamos más de 45,000 visas de inmigrantes en 2022, que es más de lo que procesamos en el año anterior a la pandemia. Recuerdos de trabajar juntos para mantener los productos alimenticios disponibles y asequibles aquí en la República Dominicana. A pesar de los estragos causados por la guerra injustificada de Putin en Ucrania y su impacto en los precios locales de alimentos y combustibles. También agradezco a mis casi mil colegas de la embajada que trabajan incansablemente todos los días para promover los intereses compartidos de nuestros dos países y que seguirán fortaleciendo nuestra relación en los años venideros, mucho después de mi partida. Y si bien atesoro mis recuerdos de comer chivo, diñero en Monte Cristo o de las habituelas con dulce en Semana Santa, de animar al liceo aquí en la capital y de las playas de Semana, lo que más voy a extrañar es la gente. En todos los lugares que he visitado, desde los hermosos salones del Palacio Nacional hasta el más pequeño de los campos, he experimentado la cálida hospitalidad del pueblo dominicano. Donde quiera que voy, me siento como si me estuvieran dando la bienvenida a casa. Muchas gracias por todo. Hasta que nos encontremos otra vez. ¡Gracias!